Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de quemaduras. Estamos acá en el cuartel de bomberos, donde cumple funciones nuestro compañero, Santiago. Y también la tenemos Alicia, que hoy tuvo un pequeño accidente. Contanos un poquito qué te pasó, Alicia. Sí, en realidad me asusté mucho porque se me prendió fuego el sartén con el aceite caliente y entonces me pude poner esa venda y llamarlos para que me auxiliaran porque creí que eran mucho más. ¿Qué estabas haciendo? ¿La miganesa? Sí, sí, algo frito. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, quemaduras. Una de las causas más frecuentes de accidentes domésticos. Sumario. Las quemaduras. Prevención de las quemaduras. Insolación. Quemadura por descarga eléctrica. Pero para hablar de quemaduras vamos a empezar a definir las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Son lesiones que se producen sobre un tejido vivo producidas por agentes que pueden ser agentes térmicos, agentes eléctricos, agentes radiantes y agentes químicos. Y entre todo, ¿qué debemos evaluar de una quemadura? Bueno, como dijimos recién, evaluar el tipo de agente. Vamos a hablar sobre agentes térmicos. Agentes térmicos podemos tener sólidos, líquidos, o llama o fuego directo. Por ejemplo, ¿qué tipo de agentes térmicos se les ocurren? Un metal caliente. ¿Y el ejemplo más frecuente de un metal caliente qué puede ser? Una plancha. Una plancha, es un accidente doméstico muy frecuente. Agentes líquidos, ¿qué puede ser? Agua caliente. Agua caliente, ¿y qué más? ¿Cómo le pasó a Alicia? Aceite. Aceite caliente. Y bueno, quemadura por fuego directo. Por ejemplo, que accidentalmente... Me llama la hornalla. Una hornalla, exactamente. Con respecto a agentes eléctricos, ¿qué es lo más frecuente que es? Una descarga eléctrica. Claro, una descarga eléctrica, ¿está bien? Los aparatos eléctricos defectuosos que tienen mal los enchufes, los tomacorrientes defectuosos y demás. Bueno, otra causa muy frecuente de accidentes dentro del hogar. Las quemaduras por radiación, bueno, lo más frecuente, la radiación ultravioleta, el sol. Y los accidentes por sustancias químicas, las quemaduras por sustancias químicas, pueden ser tanto por sustancias químicas ácidas o alcalinas. Por ejemplo, sustancias químicas ácidas, ¿qué puede ser? Un ácido... Muriático, algo de eso. Exactamente, ácido muriático o ácido clorhídrico, o lo que se utiliza mucho en la industria metalúrgica, el ácido sulfúrico también. Y sustancias químicas alcalinas, puede ser, por ejemplo... La cal. La cal, exactamente. Es uno de los ejemplos más clásicos. Hablemos también de la localización. ¿Por qué hablamos de localización? Porque la localización también nos puede marcar un factor de gravedad. En la cabeza, en la cara, en el cuello, son localizaciones muy graves, son de las más graves. También en las zonas de los pliegues, por ejemplo, en los codos, las rodillas, en las manos y en los genitales. Repasando lo que vimos. Las quemaduras en la cara, cuello, manos, genitales o pliegues de flexión, son las de secuelas más graves. Ante una quemadura, se debe evaluar si la gente que la causó fue de tipo térmico, eléctrico, radiante o químico. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Soy Cecilia, tengo 28 años. Tengo dos hijas. Fundamentalmente, quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros, en caso de primeros auxilios, en caso de accidentes, la contención necesaria. Soy Romina, soy profesora de inglés. Me ha tocado vivir, en muchos trabajos, diversas clases de accidentes. Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Si uno tiene conocimientos de primeros auxilios, puede, en algunas situaciones extremas dentro de su familia, dar una mano bastante importante. Vamos a definir un poco los tipos de quemaduras. Tenemos las quemaduras superficiales, tipo A o de primer grado. Son quemaduras que afectan la primer capa de la piel, que se llama epidermis. Y va a estar producida, ¿por qué? Y, por ejemplo, por una exposición prolongada al sol. O por una exposición instantánea o rápida a algún agente térmico. Por ejemplo, que se nos caiga un poquito de agua en la mano. O, como le pasó a Alicia, que se le derramó un poquito de aceite. Una exposición rápida a algún agente térmico. Es una quemadura que, por lo general, duele. Sensible. Exacto. La piel sensible, dolorosa. Es una quemadura que duele mucho. Después tenemos las que se llaman o denominan intermedias, tipo AB o de segundo grado, como se denominaban antes. Son un tipo de quemaduras un poquito más complejas. Esa lesión, por lo general, va a estar producida por agentes térmicos. Pero el tiempo de exposición al agente térmico va a ser un poquito más largo que cuando tuvimos una quemadura tipo A. Acá la piel ya va a estar comprometida en su capa superficial, que se llama epidermis. Y en su capa, la segunda capa que sigue la epidermis, que se llama la dermis. Va a estar comprometida a la dermis. Por lo general, son quemaduras que pueden variar también en cuanto a la sensibilidad y al dolor. Pueden o doler mucho o pueden doler menos. ¿Esto por qué pasa? Porque se lesionan algunas terminales nerviosas. Y por último, tenemos las lesiones ya profundas o denominadas tipo B o quemaduras de tercer grado. Estas lesiones están producidas por, por ejemplo, agentes cáusticos. Agentes cáusticos ya son, por ejemplo, los ácidos, las sustancias alcalinas, como dijimos antes. Y por un periodo de exposición mucho más prolongado. Va a lesionar todas las capas de la piel e inclusive puede lesionar las estructuras y los tejidos que están debajo de la piel. Por ejemplo, músculo, tendones, nervios y hasta el hueso. Repasando, al evaluar la profundidad de la quemadura, se determinará si se trata de una lesión superficial, quemadura de tipo A o de primer grado, intermedia, quemadura de tipo A, B o segundo grado, o profunda, quemadura de tipo B o tercer grado. Estas últimas afectan estructuras debajo de la piel y siempre deben ser tratadas por un médico. Mi nombre es Santiago, tengo 26 años, soy bombero. Trabajo haciendo prevención de incendio en distintos servicios para el cuartel y en locales bailables. Bombero es la persona que llega como primera respuesta ante una emergencia cuando la gente verdaderamente lo necesita. Nosotros somos el primero en llegar al lugar y depende de nosotros la vida de esa persona. Primero, los auxilios es algo básico y fundamental en la vida de todos, pero en una primera instancia podemos definir nosotros si la persona se salva o no, en base a lo que hagamos. Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Vamos a empezar a hablar de los primeros auxilios, de cómo vamos a hacer, de cómo vamos a accionar ante una quemadura. Primero vamos a empezar a hablar ante una quemadura con fuego directo. ¿Y ante eso qué vamos a hacer? Si tenemos una persona, por ejemplo, que se quema el pelo o la ropa y se empieza a prender fuego, primero tranquilizarnos nosotros. ¿Está bien? No desesperarnos a nosotros, como siempre es la premisa que decimos, porque si nosotros no estamos tranquilos no podemos brindarle ayuda a nadie ni tranquilizar a nadie. Entonces, tranquilizamos a la víctima. Si esa persona está corriendo porque es una situación desesperante, ¿está bien? Se está prendiendo fuego. Bueno, la detenemos. Tratamos de detenerla y rápidamente apagarle el fuego que tenga, cubrirlo con una manta, con un buzo, con una campera, con lo que tengamos a mano, cubrirla, pero tengamos una precaución. Rápidamente, una vez que terminamos de apagar el fuego, le retiramos la manta. ¿Por qué? Porque ya encima que esa persona tiene una lesión de la vía aérea, seguramente, por el fuego directo... Se puede intoxicar. Exactamente. Se puede intoxicar por la inhalación de gases tóxicos. Aflojamos y retiramos la ropa, pero no vamos a retirar la ropa que está adherida a la lesión. Cuando se prende fuego una prenda, seguramente una parte de la ropa va a quedar adherida a la piel. A la quemadura. Esa parte de la ropa no la retiramos, porque vamos a hacer una lesión mucho más grave. Le vamos a retirar los accesorios o prendas que comprimen la lesión. Por ejemplo, si la lesión es en la mano, ¿qué vamos a sacar? El anillo, el reloj. Exactamente. Anillo, reloj, pulseras. Muy bien. Sacamos todo ese tipo de elementos... Que presionan. ...que van a ser presiones. Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo? Bueno, la vamos a enfriar. La ponemos bajo un chorro de agua fría, pero el agua que no esté helada. O, si no tenemos una canilla cerca, bueno, juntamos agua, ¿está bien? En un balde, en una jarra, en un tachito, donde sea. Y mojamos esa quemadura. ¿Para qué? Para refrescar, porque esa persona va a tener mucho dolor. Repasando lo que vimos. Ante una quemadura con fuego directo, se debe tranquilizar a la víctima. Si la persona corre, detenerla, apagarle el fuego y cubrirla con una manta. En caso de incendiarse el cabello, se le debe cubrir la cara para sofocar el fuego y retirar la manta inmediatamente para evitar la inhalación de gases tóxicos. Una vez que refrescamos esa quemadura, nos colocamos un par de guantes y cubrimos esa herida, esa quemadura, con un apósito o una compresa. Humedecemos, humedecemos con un poquito de solución fisiológica o un poquito de agua. ¿Y qué hacemos? Donde está la quemadura, le ponemos un apósito o una gasa húmeda para que la piel se refresque. ¿Qué hacemos después? Vendamos para evitar la contaminación, pero también para fijar esa gasa, ese apósito que pusimos. No tiene que ser muy compresivo, porque recuerden que esto se va a edematizar, se va a hinchar, se va a inflamar mucho. ¿Qué pasa si la quemadura compromete los dedos? Bueno, si compromete los dedos, vendamos dedo por dedo. Si no tenemos este tipo de vendas chiquitas, ¿qué hacemos? Una gasa o un pedacito de tela lo más limpio que tengamos. Recuerden siempre esto humedecido. Y ahora sí, por ejemplo, podemos vender la mano, así de esta manera, pero ya con los dedos separados. Los dedos siempre van vendados o con una gasa los dedos separados. En primeros auxilios, solamente con hacer esto, alcanza. ¿Está bien, Alicia? Perfecto. Bueno, ¿y de qué otra forma lo podríamos hacer, por ejemplo? En una casa, supongamos que, como dijimos antes, muchas veces no tenemos apósitos, vendas, gasas, o en cantidad, o a veces no tenemos o no tenemos en cantidad como para poder hacer todo este tipo de curación. Pero sí, muchas veces en las casas, en nuestros hogares, tenemos esto, que es papel film, que lo utilizamos para envolver, cuando queremos poner en el freezer algún tipo de comida o algo, tenemos un poquito de papel film. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, supongamos que Osvaldo tiene una quemadura, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tiene una quemadura aquí, en la zona de la muñeca, del antebrazo. Ya la lavamos, esta quemadura, está bien, la enfriamos con un chorro de agua fría, bajo la canilla. ¿Qué hacemos? Utilizamos papel film. Envolvemos de esta manera. Y trasladamos al hospital. Repasando. En el caso de una quemadura con fuego directo, una vez apagado el fuego, se debe, en primer lugar, aflojar y retirar la ropa que no esté adherida a la lesión. Retirar cuidadosamente accesorios o prendas ajustadas que compriman la zona lesionada. El área quemada se debe enfriar durante varios minutos, siempre con agua fría, pero no helada. Luego, cubrir con un apósito o una compresa húmeda y colocar una venda para evitar la contaminación. Cuando la quemadura es en manos o pies, se deben colocar gazas entre los dedos antes de aplicar la venda. Para evitar llegar a este tipo de situaciones muy traumáticas, a las quemaduras, ¿cómo tenemos que prevenirnos? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Bueno, por ejemplo, en la cocina. ¿Qué les parece? Para mí una forma de prevención es que los chicos no anden con andadores en la cocina, que es muy común verlos. Claro, exactamente. Si tenemos una buena prevención, vamos a tratar de minimizar ese tipo de riesgos de accidentes. Y sobre todo, como decís vos, Osvaldo, en los chicos. Primero, por ejemplo, podemos cocinar en las hornallas del fondo. Y los mangos, para atrás o para un costado o para adentro. Situación también muy simple y cotidiana, estar en la mesa, poner un mantel largo. Y puede venir un chico, tirar del mantel y se puede volcar un plato de sopa encima. Cuando la gente deja encendedores o fósforos, se los dan al chico. Y prenden para soplarlo, a jugar y puede terminar en cualquier cosa. Exactamente. Y, por ejemplo, dejamos el auto bajo el rayo del sol. Se calientan las cosas que están adentro del auto. Entramos adentro de ese auto y el chico agarra un juguetito para agarrar algo. Se puede quemar. O, por ejemplo, las hebillas o los ganchos de los cinturones de seguridad, que son metálicos. Pueden estar muy calientes. Los asientos en sí también. Exactamente, los asientos también. Hay veces que los toboganes en las plazas son de metal y la fricción también puede generar una quemadura. Exactamente. Entonces, miren cuántos ejemplos tenemos, no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar, cuántos ejemplos tenemos. A partir de ahora estaría bueno que empecemos a pensar en todo ese tipo de cosas para evitar una quemadura y un trastorno. La prevención en las quemaduras es esencial. Lo que no hay que hacer es no apagar el fuego sobre una persona con un extintor porque su contenido es altamente tóxico. No usar hielo para enfriar las quemaduras. No ejercer presión directa sobre la quemadura. No aplicar ungüentos, polvos, pasta dental, hojas de aloe vera ni ningún remedio casero sobre la quemadura. No dar masajes en la quemadura. No rompa las ampollas para evitar infecciones y mayores traumatismos. El botiquín de primeros auxilios es un recurso indispensable para todo auxiliador que tenga que asistir a una víctima hasta la llegada de la atención médica. Es importante que sea transportable, que se encuentre en un lugar accesible y que esté organizado y limpio. Los elementos básicos con los que debe estar equipado son gasas estériles y compresas, guantes descartables, algodón, solución fisiológica, povidona yodada, bajalenguas, jabón líquido, vendas, alcohol al 70%, agua oxigenada, termómetro, hisopos, cinta adhesiva, tijera, clorexidina, linterna, pañuelos descartables, bolsas descartables. Y ahora vamos a hablar un poquito de la insolación y el agotamiento. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la insolación, ¿cuándo se va a presentar? Cuando estamos expuestos al sol durante un tiempo prolongado. Y hoy dijimos que cuando nos exponemos al sol durante un tiempo prolongado tenemos una quemadura de qué tipo? Primer grado. Claro, una quemadura tipo A o de primer grado. Muy bien. Entonces, siempre que estemos al sol tratemos de cuidarnos, tratemos de tener precaución, prevención. No nos expongamos al sol, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero con respecto a la insolación en sí, también viene acompañado de otros síntomas. A uno le pasó cuando estuvo en la playa, que estuvo todo el día en la playa, que comió y se metió al agua y demás. Bueno, ¿y qué le puede pasar? Aparte del enrojecimiento de la piel, esa quemadura tipo A. Dolor de cabeza. Exactamente, muy bien. Dolor de cabeza, mareos. Se puede llegar hasta generar lo que se denomina el envenenamiento solar, que es cuando uno obtiene fiebre, escalofríos, deshidratación. La piel va a estar muy seca, muy tirante. Entonces, el sol está muy fuerte debido a la disminución de la capa de ozono. Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de factores. Utilizar siempre factor de protección solar, acorde a la piel que tengamos. Por ejemplo, las personas que tienen piel muy blanca, muy clara, muy sensible, tienen que utilizar un factor de protección solar mucho más alto que la persona que tiene una piel más oscura. Pero las personas de test más oscura también deben utilizar un factor de protección solar. Y en los chicos chiquitos, en los lactantes, en los bebés o en los chicos también, tomar la precaución de ponerle crema directamente bloqueante solar. Entonces, mucha precaución con respecto a la exposición al sol. Hoy en Primeros Auxilios, quemaduras. Una situación de calor excesivo, aunque no estemos expuestos bajo el rayo del sol durante mucho tiempo, nos puede generar una situación que se llama agotamiento. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos se les ocurre? Y por una larga caminata. Muy bien. Una persona que se va de vacaciones y hace una larga caminata, abajo del rayo del sol, bueno, puede sufrir los síntomas del agotamiento. En el verano hace 38 grados, 40 grados, y están jugando un partido de fútbol también. Te agotás. Por más que estemos jugando una hora, una hora y media bajo el rayo del sol, nos exponemos poco al rayo del sol, pero sufrimos todas las consecuencias del calor excesivo. O las personas que trabajan en el campo. No todas las personas que trabajan en el campo trabajan arriba de un tractor, una cosechadora con aire acondicionado. Mucha gente que trabaja en el campo hace trabajo manual y está muchas horas expuesto bajo el rayo del sol. Bueno, entonces, en esa persona, no solo va a tener síntomas y signos de agotamiento, sino también de insonación. Y con respecto a los síntomas del agotamiento, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a ser los mismos que los de la insolación, exactamente los mismos, pero a lo mejor, si estuvieran expuestos durante poco tiempo, no tanto una quemadura tipo A. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos hacer ante una situación de insolación o de agotamiento? Bueno, ante todo, llevar a la persona a un lugar fresco y aireado, sacarla de debajo del rayo del sol. Retirar las prendas empapadas en sudor, retirarle las ropas, retirarle las ropas que están transpiradas, mojadas. Abanicar a la víctima. Aplicar compresas frías en todo el cuerpo, compresas, mojamos compresas, o por ejemplo, mojamos, no sé. Una toalla, un toallón, lo que se tenga en la mano. Muy bien, ¿eh? Con cualquier cosa que tengamos a la mano, que la podamos mojar, la podamos humedecer, eso la aplicamos sobre el cuerpo para bajar la temperatura corporal. Si tiene algún tipo de lesión, por ejemplo, las quemaduras tipo A, cubrimos las lesiones con vendas húmedas, ya vimos cómo hacíamos. Le damos a dar a tomar agua fresca. ¿La insolación puede causar que te baje la presión? Sí. ¿Y qué se debería hacer? Y bueno, en ese caso, como vimos en primeros auxilios, cuando una persona tiene una lipotimia, ¿qué hacemos con esa persona? La recostamos en el piso, la recostamos en el suelo, le elevamos las piernas y hacemos los primeros auxilios en caso de pérdida de la conciencia. Muy importante, si la temperatura corporal no desciende con todas las medidas que tomamos, tenemos que trasladar rápidamente a esta persona a un centro asistencial o llamar a dónde? A 107. Muy bien. Repasando lo que vimos. La insolación se presenta por la exposición al sol durante un tiempo prolongado, produciendo una quemadura de primer grado. El agotamiento se presenta a causa del calor excesivo sin que la exposición al sol haya sido prolongada. Ante un caso de insolación o agotamiento, se debe llevar a la persona a un lugar fresco y aireado, retirar las prendas empapadas en sudor, abanicar a la víctima, aplicar compresas frías en todo el cuerpo y cubrir las lesiones con vendas húmedas. Dar la agua fresca. Si la temperatura corporal no desciende y aumenta la deshidratación, la persona debe ser rápidamente trasladada a un centro asistencial. Vamos a hablar de un tipo especial de quemadura, que es la quemadura por descarga eléctrica. Si nosotros, por ejemplo, tocamos un enchufe o un artefacto que tiene algún cortocircuito y recibimos una descarga eléctrica, muchas veces la descarga eléctrica tiene una puerta de entrada y muchas veces puede tener una puerta de salida. O sea que la electricidad nos entró por un lugar, por ejemplo, por el dedo, y nosotros podemos ver en el dedo una lesión que puede ser una quemadura tipo AB o B. Una lesión que va a ser como una redondeada o en forma de úlcera. Claro, podemos tener esa lesión en el dedo y podemos llegar a tener, si estamos, por ejemplo, descalzos en el piso, una lesión que se llama puerta de salida. Esto es una situación grave que requiere inmediatamente asistencia en el hospital. O sea, llamaremos al 107 o iremos al hospital o llevaremos a esa persona al hospital. ¿Por qué? Porque la expresión externa de esa quemadura va a ser una cosa chiquitita, pero esa corriente eléctrica recorrió todo el cuerpo y provocó mucho daño dentro del cuerpo. El peor escenario que se nos puede presentar es que ante una descarga eléctrica el corazón se detenga y esa persona pierda la vida. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones nosotros tenemos que actuar. Si la escena no es segura, si el entorno no es seguro, nosotros no podemos ir a trabajar porque si no va a haber dos víctimas. Entonces, primero, cortemos la electricidad y si no estamos seguros en el lugar podemos utilizar un palo, pero cuidado. Porque la madera no es aislante, es mala conductora. Suponiendo que la escena sea segura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si la persona está inconsciente vamos a ir a chequear sus signos vitales y haremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el caso de que esa persona tenga una parada cardiorrespiratoria que la puede tener por la descarga eléctrica. La activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión, para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano. En Argentina, el número de emergencias nacional es el 107. Para evitar este tipo de accidentes en el hogar o en nuestro ámbito de trabajo, este tipo de quemaduras por descarga eléctrica, ¿qué medidas de prevención podemos tomar? Poner una llave térmica. Claro, muy bien, un disyuntor eléctrico para evitar este tipo de situaciones complejas. ¿Qué otra cosa? No recargar los tomacorrientes, que es muy común en las casas sobrecargarlos. Claro, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Controlar los artefactos eléctricos si andan bien. Controlar los artefactos eléctricos, los electrodomésticos. Por ejemplo, no llevar una estufa eléctrica al baño cuando nos vamos a bañar. Queremos bañarnos calentitos, pero terminamos unicocutados. Tomar precauciones. Tener conciencia de este tipo de cosas y tomar precauciones, que es lo mejor. Alejar los enchufes de los chicos. Todas cosas que empecemos a pensar que pueden pasar o que pueden estar pasando en este momento en nuestras casas y tengamos la precaución de que no pasen más. Repasando. La descarga eléctrica puede comprometer la vida de una persona. Ante esta situación, es vital que el auxiliador se asegure que se haya cortado la corriente eléctrica y recordar que se debe evitar el contacto con el agua o con prendas húmedas porque favorecen la conducción de la electricidad. Una vez que el accidentado está alejado de la fuente de energía, se debe determinar su estado cardiopulmonar y llamar al servicio de emergencias médicas. Si el afectado está inconsciente y no respira, se deben iniciar inmediatamente las técnicas de respiración cardiopulmonar básica. Para aumentar la seguridad relacionada con accidentes eléctricos, se debe controlar periódicamente el estado de enchufes, cables, artefactos, colocar disyuntores y llaves térmicas. Llegamos al final de la clase de hoy. Hoy en primeros auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito de mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Sumario. Las mordeduras, mordeduras de serpientes y arañas, las picaduras, intoxicaciones. Podemos, por ejemplo, hablar de lo que le pasó a Facundo, el sobrino de Alfredo, que estaba trabajando, estaba haciendo algunas labores, pisó un panal de avispas y, bueno, empezaron a perseguir las avispas por todos lados. Es algo que puede suceder, es muy frecuente, que pase acá en el Delta, donde estamos hoy. Pero vamos a empezar a hablar de mordeduras. Y vamos a empezar a decir qué son las mordeduras. Bueno, son heridas causadas por la dentadura de un ser humano o de un animal. ¿Qué tipo de características van a tener este tipo de heridas? Por ejemplo, vamos a tener dolor, podemos llegar a tener una hemorragia, ¿está bien? Son todos factores que vamos a tener dentro de una mordida por un animal. Estamos hablando de animales domésticos y animales salvajes. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de las infecciones. En la boca, los seres humanos y los animales, tenemos bacterias que son flora normal. Y esas bacterias pueden hacernos mucho daño, pueden provocar una infección bastante complicada. Entonces, tener en cuenta también la rabia en los animales salvajes y aún en los domésticos también y el tétanos. Todos deberíamos recordar o deberíamos tener anotado si recibimos las dosis de vacuna antitetánica para estar protegidos. ¿Qué debemos hacer nosotros como primeros auxilios ante una herida por mordedura? Tranquilizamos a la víctima. Después, vamos a ir a lavar esa herida. ¿Con qué la vamos a lavar? Con agua. Con agua y jabón. Exacto. Lavar. Lavar con agua y jabón. Pero no frotar muy fuerte. Y dijimos que las heridas sangran, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos para contener el sangrado de una herida? Compresión. Compresión, exactamente. Y trasladamos a el centro asistencial o llamamos a qué número? A ciento. Siete. Muy bien. Es una situación complicada, por eso tenemos que hacer una prevención post-exposición. O sea, una vez que nos mordió el animal, tenemos que concurrir a un servicio de emergencias y, aparte de la curación, seguramente el personal médico de salud nos va a aplicar la vacuna antitetánica y el suero antirábico. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es tratar de identificar al animal para ver si realmente tiene rabia o no. Repasando lo que vimos. Las mordeduras son heridas causadas por los dientes de un animal o por el hombre. Pueden presentar hemorragias y tienen alto riesgo de infección. Los primeros auxilios en caso de mordeduras de un animal son tranquilizar a la víctima, lavar la herida con agua y jabón, comprimir para evitar el sangrado, llamar al servicio de emergencias médicas o trasladar al afectado a un centro asistencial. En lo posible, se debe identificar al animal y solicitar la intervención de un veterinario para mantenerlo en observación. Ante la mordedura de un animal doméstico, se debe aplicar la vacuna antirábica y antitetánica como modo de prevención. Vamos a hablar ahora de mordedura de serpientes o de víboras. Por lo general, este tipo de animales son animales apacibles que atacan al ser humano cuando nosotros vamos hacia su hábitat y se asusta y al asustarse nos ataca. Es como que lo hacen en defensa propia. En la Argentina las víboras son todas venenosas y las serpientes algunas son venenosas y algunas no son venenosas. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la víbora y la serpiente? Bueno, las víboras tienen un aparato glandular, las glándulas que producen veneno son un poco más evolucionadas que las serpientes. Entonces, en la Argentina tenemos tres tipos de serpientes o víboras venenosas de importancia médico-sanitaria que son la llarará, la cascabel y la coral. Una pregunta, ¿cuál sería la mordedura más peligrosa de estas tres víboras que se está hablando? Bueno, no podemos decir que hay una que es más peligrosa de la otra. Todas, en mayor o menor medida, son importantes. La llarará y la cascabel tienen una cabeza triangular, una cabeza grande, por ejemplo, la llarará, que es una de las más conocidas, que tienen unas glándulas productoras de veneno mucho más desarrolladas e inclusive tienen unos colmillos mucho más grandes, o sea, un aparato inoculador mucho más poderoso que el que tiene la víbora de coral. Tenemos que decir que la llarará es por lejos la que más accidentes sofídicos ocurren en la Argentina, más o menos un 97%. Es muy frecuente encontrar víbora de la llarará en casi todo el territorio argentino, de norte a sur y de este a oeste. La llarará va a generar un mecanismo de toxicidad, su veneno, es un veneno tóxico pero es muy importante a nivel local. ¿Qué significa esto? Rápidamente, en cuestión de minutos, vamos a tener una gran inflamación, un gran edema, se empieza a inflamar la zona donde tenemos la mordida y que puede progresar a todo el miembro. Es tanta la inflamación que se genera que hasta a veces se puede romper la piel y se puede provocar una disminución de la irrigación sanguínea de ese miembro y eso va a generar una isquemia, o sea que es una situación complicada. Y ustedes imagínense con esa inflamación importante que genera si este tipo de víbora nos llega a morder por ejemplo en la cara o en el cuello. ¿Qué nos va a generar? Y una inflamación tan grande que nos puede llegar a provocar una asfixia. La cascabel cuando muerde inocula el veneno y este veneno tiene una doble acción. Tiene una acción hemolítica se llama hemolítica que es que destruye los glóbulos rojos pero antes puede llegar a generar algo que se llama un síndrome neurotóxico. ¿Qué significa eso? Una parálisis de los músculos incluidos los músculos respiratorios. Y por último de estas especies con importancia médico-sanitaria vamos a hablar de la coral. Genera también un síndrome neurotóxico. ¿Qué significa esto? Bueno, como vimos antes puede llegar a generar un tipo de parálisis muscular generalizada. Mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez. Soy Romina soy profesora de inglés. Soy un luchador de la vida. Lo que me sale en el momento trato de hacerlo lo que no sé lo aprendo mirando. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini vivo en Moreno. Soy Cecilia tengo 28 años tengo dos hijas. Me ha tocado vivir en muchos trabajos diversas clases de accidentes. Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante la situación de esa característica. Saber nunca como te podré decir nunca está de más. Es fundamental tener conocimientos de primeros auxilios. Todos deberíamos estar preparados para algún evento que quizás podría ocurrir o que a lo mejor no ocurra nunca pero estar preparado para ese momento. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nos mordió una serpiente o una víbora? Sí por lo general va a tener la marca de los dos colmillos o de uno y una pequeña herida que va a ser sangrante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en primeros auxilios? Bueno ante una mordedura de serpiente tratemos de comunicarnos con el servicio de emergencias o tratar de llevar a esa persona hacia el centro sanitario. Nosotros no vamos a intentar colocar el suero antiofílico. ¿Por qué? Primero porque tenemos que identificar la especie. Si nosotros no sabemos qué tipo de especie mordió a una persona hay sueros específicos para cada especie ¿no es cierto? y hay sueros que se llaman polivalentes ¿está bien? Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros no podemos haciendo un primer auxilio aplicar este tipo de sueros ¿por qué? Porque estos sueros polivalentes generan mucha reacción alérgica puede generar por ejemplo que se nos cierre la garganta como comúnmente se dice y que esa persona tenga una muerte por asfixia. Lo que sí debemos hacer es colocar a la víctima de la mordedura de serpiente en reposo evitando de que se mueva para evitar que ese veneno circule vamos a quitar todos los elementos que puedan apretar la zona afectada por ejemplo si la mordedura es en la mano o en el antebrazo ¿qué vamos a sacar? hay lojes pulseras vamos a lavar con agua y jabón pero con la precaución de no hacerlo muy fuerte ¿no fue? Sí cuando te pica una serpiente una víbora que a veces dicen que hay que hacer torniquete o presión para que no se expanda el veneno por el cuerpo si nosotros aplicamos un torniquete vamos a cortar aún más la circulación de lo que ya le está cortando el edema que se está generando podemos llegar a hacer más daño entonces colocar un vendaje compresivo pero compresivo ¿cuánto de compresivo? y como para que nos permita meter un dedo entre la venda y la piel dijimos que puede llegar a provocar un paro respiratorio que el paro respiratorio nos va a llevar a un paro cardíaco entonces si fuera necesario aplicar renovación cardiopulmonar la idea es que nosotros actuemos lo más rápido posible pero aún actuando rápido puede llegar a suceder esto puede llegar a que ese síndrome neurotóxico del que hablábamos genere un estado de gravedad tal que a la persona se le paralicen los músculos del cuerpo incluidos los músculos respiratorios lo que no hay que hacer en caso de mordedura de ofidios no administrar aspirinas para el dolor ya que pueden favorecer las hemorragias no hay que hacer un vendaje muy apretado no colocar hielo sobre las mordeduras no soltar el vendaje hasta que el paciente haya recibido el suero antiofídico no hacer cortes en cruz sobre la marca de las mordeduras no administrar sueros antiofídicos ya que las posibilidades de reacciones alérgicas contra el suero son importantes y estas aumentan si son sueros polivalentes las arañas tienen un tipo de estructuras tienen unas glándulas productoras de veneno y tienen un tipo de estructuras que se comunican con el exterior que se llaman quelíceros por esas estructuras por esos quelíceros inoculan el veneno en la presa ¿para qué? para inmovilizarla para comerla accidentalmente pueden provocar este tipo de heridas en nosotros y en Argentina como les decía antes tenemos tres especies de importancia médico-sanitaria la araña marrón que es la más frecuente ¿por qué es la más frecuente? porque es la araña que habita en las casas tiene hábitos domiciliarios o sea que podemos encontrar por ejemplo debajo de claro en el placar exactamente que puede estar dentro de la ropa nosotros nos ponemos la ropa y de repente sentimos como un pinchazo se nos empieza a hinchar la piel sentimos que la tenemos colorada sentimos como un ardor genera una reacción más que nada a nivel local a nivel de la piel distintos son los hábitos de la viuda negra y de la araña bananera estos tipos de arañas tienen hábitos peridomiciliarios o extradomiciliarios por ejemplo la podemos encontrar acá debajo de rocas en troncos caídos en los árboles en matorrales la podemos encontrar en lugares más que nada fuera de las casas ¿y qué tipo de consecuencias traen la viuda negra y la araña bananera? traen algún tipo de consecuencias similares que es tienen un veneno que es también es neurotóxico ¿y en quién se les ocurre que puede tener consecuencias más graves este tipo de venenos de esta araña? en los niños claro en los niños puede llegar inclusive hasta la muerte entonces ¿qué vamos a hacer en los primeros auxilios? bueno cosas muy similares a las que hacíamos con las víboras ante todo tranquilizar a la víctima si podemos descubrir qué tipo de araña nos inoculó ese veneno mucho mejor ¿por qué? y porque podemos cuando trasladamos a esa persona hacia el centro asistencial podemos decirle al personal médico sanitario vamos a colocar a la persona en reposo vamos a quitar los elementos que puedan comprimir la zona y bueno esa víctima sobre todo los chicos que es más frecuente de los chicos tiene algún tipo de paro cariorespiratorio bueno hacerle las maniobras de reanimación cariopulmonar correspondientes es importante también que controlemos sus parámetros vitales tenemos que vigilar su frecuencia cardíaca su respiración más o menos chequearla cada 5 o 10 minutos hasta que lleguemos hacia el centro de salud Claudio acá en el cuadernillo dice no recubrir la herida porque no hay que recubrir las picaduras de araña y por ejemplo porque si se forma esa pequeña vesícula con ese contenido hemorrágico la podemos romper o reventar esa vesícula esa ampolla y eso no sería lo adecuado no sería lo más conveniente repasando lo que vimos en Argentina existen 3 especies de serpientes venenosas de importancia médico-sanitaria la yarará la víbora cascabel y la coral en el caso de las arañas pueden presentar peligrosidad la viuda negra la araña marrón y la araña bananera ante una mordedura de serpiente o de araña se debe llamar al servicio de emergencias médicas colocar a la persona en reposo y evitar que se mueva quitar los elementos que puedan apretar la zona lesionada lavar con agua limpia y jabón e inmovilizar el miembro afectado en el caso de las mordeduras de serpientes se debe en lo posible identificar la especie colocar un vendaje levemente compresivo cuidando que el mismo no se suelte hasta que la víctima haya recibido el antídoto si fuera necesario se debe aplicar reanimación cardiopulmonar básica mi nombre es Alfredo tengo 40 años viví toda la vida en la isla hace unos años que me mudé pero cerca siempre estoy viniendo a la isla por trabajo y es una vida totalmente distinta a la ciudad nada que ver el mover de que es la ciudad con la isla tranquilo me dedico a muchas actividades electricidad albañil no tengo un oficio digamos fijo la verdad que he hecho de todo un poco trabajo insólito de repente nunca pensé que iba a ser pero me gusta la aventura la verdad me gusta aprender muchas cosas por ejemplo este curso de primeros auxilios para mí es muy valioso me hubiese gustado seguir una carrera secundaria universitaria pero no tuve esa suerte entonces todo lo que se me viera en la mano la posibilidad trato de aprovecharlo hoy en primeros auxilios mordeduras picaduras e intoxicaciones vamos a hablar ahora de picaduras y vamos a tener picaduras por escorpiones o lacranes por abejas y por avispas vamos a explayarnos un poquito más en qué son los escorpiones y cómo actúan los escorpiones en la Argentina hay casi una única especie con importancia médico-sanitaria que es la Titius Tribitatus un nombre medio raro pero es así es un bicho es color castaño claro y tiene la característica de que tiene tres franjas o rayas longitudinales un poco más oscuras en el lomo la cola articulada y en la punta termina como un aguijón bueno la vamos a encontrar por ejemplo en lugares extra domiciliarios por ejemplo en el campo en el ámbito rural debajo de piedras por ejemplo o debajo de un tronco en matorrales pero se han adaptado muy bien a los ámbitos urbanos y podemos encontrarlos por ejemplo en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba o sea los estamos encontrando también en ámbitos urbanos y dónde los encontramos en ámbitos urbanos adentro de las casas podemos encontrarnos por ejemplo en lugares oscuros atrás de un aparador de un armario y muchas veces con el peligro que implica que se pueda meter adentro de un zapato adentro de la cama que esté en un ropero entonces es una situación peligrosa en los niños inclusive puede digamos generar una respuesta exagerada que puede llevar a convulsiones puede ser complicado por lo general lo que vamos a tener es un dolor de intensidad variable enrojecimiento y una hinchazón en el lugar del aguijonamiento donde el escorpión clavó el aguijón y el veneno del escorpión del alacrán lo que tiene es una acción en el sistema nervioso entonces puede provocar por ejemplo lagrimeo sudoración náuseas vómitos por ejemplo tenemos un niño que ha sido picado por un alacrán como un escorpión y que comienza con este tipo de síntomas tenemos que trasladarlo inmediatamente a un centro de salud pero como primeros auxilios antes lo que podemos hacer es primero despojarlo rápidamente de elementos como dijimos antes por ejemplo anillos relojes pulseras tanto puede ser en los brazos como puede ser en las piernas entonces despojarlo rápidamente de todo ese tipo de elementos que le puedan llegar a hacer una compresión cuando se empiece a hinchar e inflamar repasando lo que vimos la picadura de escorpión afecta al sistema nervioso ante este tipo de picaduras se debe despojar a la persona de anillos pulseras cadenas tobilleras y zapatos tranquilizarla y ponerla de costado en posición de recuperación controlar la respiración cada 10 minutos el miembro se debe mantener inmovilizado y elevado y trasladar a la persona rápidamente al centro asistencial prevención en caso de mordeduras de víboras y arañas pedir consejo local sobre la posible presencia de serpientes arañas y escorpiones venenosos en la zona si se duerme a la intemperie se debe examinar ropa y calzado para comprobar si hay serpientes evitar andar descalzo con hojotas o sandalias abiertas en terrenos donde pueda haber animales venenosos evitar levantar piedras meter la mano en matorrales o en lugares donde puedan encontrarse estos animales vamos a hablar un poquito de abejas y avispas generalmente los incidentes con este tipo de insectos las abejas y las avispas van a ocurrir en verano en primavera cuando las plantas están floreciendo cuando hay más polen y las abejas y las avispas van donde está el polen ¿alguna vez a alguno le ha picado una abeja o una avispa? si, si en la cara en la mano que es lo más frecuente de la picadura exacto que son las zonas expuestas del cuerpo en los brazos en las piernas cuando me picó sentí un ardor profundo y algo como que inmediatamente se me hinchaba exactamente lo que se forma es como una pápula que es como una formación sobre elevada de la piel rojiza y que es una sensación quemante con mucho dolor pero el problema viene cuando nosotros ya fuimos picados una vez por una abeja o una avispa ¿por qué? porque nosotros ya estamos nuestro cuerpo está sensibilizado al veneno de este tipo de insectos entonces ¿qué es lo que pasa? si ya estamos sensibilizados podemos tener una reacción alérgica desmesurada y eso puede digamos podemos llegar a perder la vida ¿quiénes son más frecuentemente que ocurra esto? los niños y voy a contarles una cosa el aguijón de la avispa es distinto que el de la abeja el aguijón de la avispa es liso como una aguja el aguijón de la abeja tiene un borde como acerruchado como si fuera un cerrucho entonces cuando la abeja pica al querer salir desprende como una bolsita que esa bolsita es la que tiene el veneno y el aguijón queda clavado y por eso la abeja después muere cosa que no pasa con la avispa entonces nosotros como primeros auxilios que vamos a hacer ante una picadura de una abeja de una avispa tranquilizar a la víctima claro muy bien en principio sobre todo si es un chico tranquilizarlo se va a estar muy asustado le va a doler es un dolor quemante un dolor intenso y bueno primero tranquilizarlo después tomamos una tarjeta plástica un pedazo de papel o de cartón o algún objeto similar y haciendo tipo palanca sacamos el aguijón ¿por qué no sacarlo con pinza ni con los dedos? porque si hay abeja tiene esa bolsita o ese saco con veneno que si nosotros lo apretamos para querer sacar el aguijón vamos a introducir más veneno adentro pero si esa persona sobre todo los chicos comienzan con algún tipo de síntomas por ejemplo náuseas vómitos diarrea malestar general o por ejemplo que tengan algún tipo de síntomas por ejemplo de asfixia que le empiece a faltar el aire que se sienta que se ahogan rápidamente inmediatamente hay que ir a un centro asistencial repasando lo que vimos las picaduras de abeja y avispa presentan como riesgo la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica que requerirá asistencia médica para controlarla ante estas picaduras se debe quitar el aguijón raspándolo hacia afuera con el borde de una tarjeta plástica o similar lavar bien la zona afectada con agua y jabón sobre la picadura aplicar hielo envuelto en un trozo de tela durante 10 minutos retirar y repetir el proceso hoy en primeros auxilios mordeduras picaduras e intoxicaciones vamos a definir un poco que es una intoxicación o un envenenamiento bueno es la exposición a una sustancia dañina ni más ni menos que eso una sustancia tóxica que puede tener diferentes vías de ingreso por ejemplo vía de contacto por la piel vía digestiva o vía inhalatoria son muy importantes los primeros auxilios en las intoxicaciones ¿por qué? porque nosotros rápidamente le podemos salvar la vida de una persona ¿y qué causas conocen ustedes de envenenamientos o intoxicaciones por alguna sustancia? ¿los insecticidas pueden causar eso? ¿lo mata mosquitos todo eso? claro exactamente los insecticidas los plaguicidas son muy frecuentes la intoxicación por monóxido de carbono puede ser ¿y qué otras causas recuerdan así rápidamente de intoxicaciones? medicamentos pueden ser una sobredosis de aspirina claro por ejemplo aspirina que es muy frecuente que haya en una casa otras causas por ejemplo pintura ¿los alimentos también? muy bien los alimentos pueden generar una intoxicación entonces los síntomas una lista larguísima e inmensa náuseas vómitos mareos fiebre malestar general alteración del estado de las pupilas alteraciones del estado de la conciencia por ejemplo convulsiones alteraciones en la marcha marcha tambaleante los síntomas que va a tener la persona van a estar relacionados primero con la naturaleza del tóxico también están relacionados con la sensibilidad de esa persona a ese tipo de tóxico y después por la vía de penetración si creemos que estamos ante una persona que está intoxicada o si sospechamos que una persona está intoxicada vamos a esperar que se presenten estos síntomas no vamos a ejercer los primeros auxilios rápidamente y para eso una de las cosas que primero tenemos que hacer es verificar el estado de la conciencia de la persona y pedir asesoramiento al centro nacional de intoxicaciones acá en Buenos Aires por ejemplo podemos llamar al hospital Posadas o podemos llamar al hospital de niños Ricardo Gutiérrez y siempre va a haber una persona del otro lado de la línea de teléfono que nos va a estar asesorando sobre qué es lo que debemos hacer rápidamente hasta que nosotros podamos trasladar a la víctima hacia un centro asistencial entonces ante una intoxicación por ingestión por ejemplo si la víctima presenta quemaduras en los labios o en la boca significa que a lo mejor ingirió algún tipo de sustancia cáustica ¿qué debemos hacer? aplicarle abundante agua fría liberar las vías respiratorias recuerden siempre esto si esta persona que ingirió algo vomita espontáneamente traten primero de ponerse guantes y cuidarse ustedes y si no de alguna manera meter la mano en una bolsita de plástico de nylon y juntar un resto de ese vómito como dice acá para poder analizarlo repasando lo que vimos cuando se produce una intoxicación se debe llamar siempre al centro de toxicología para pedir orientación ante una intoxicación por ingestión en caso de que la víctima presente quemaduras en los labios o en la boca se le debe aplicar abundante agua fría las vías respiratorias se deben mantener libres de secreciones si se presentan vómitos siempre hay que recoger una muestra para que el mismo pueda ser analizado y colocar a la víctima en posición de recuperación los recipientes que estén cerca de la persona intoxicada deben ser llevados a una institución de salud con el fin de que su contenido sea analizado lo que no hay que hacer en caso de intoxicaciones no se debe administrar sustancia por vía oral a una víctima inconsciente no se debe neutralizar el veneno con jugo de limón o vinagre al menos que lo indique un médico no se debe utilizar un antídoto para todo uso no se debe esperar a que se presenten los síntomas si se sospecha que la persona se intoxicó una causa muy frecuente también de intoxicaciones por ingestión como estábamos viendo acá son los insecticidas los insecticidas que podemos llegar a intoxicarnos por ejemplo cuando consumimos como dijimos antes una fruta o una verdura que no la lavamos bien pero no solamente va a ocurrir una intoxicación por órganos fosforados en este caso por insecticidas cuando los ingerimos porque no lavamos bien las frutas o las verduras también pueden tener intoxicaciones por contacto y por inhalación de las pulverizaciones las personas que trabajan en el campo y están aplicando esos productos a esas frutas y esas verduras si la intoxicación se produce por contacto se deben quitar las ropas que estén contaminadas lavar la zona con agua y jabón vigilar la respiración y demás signos vitales y trasladar urgentemente a un centro asistencial una de las causas más frecuentes de intoxicaciones que nosotros vemos en los hospitales es la intoxicación por monóxido de carbón es muy frecuente sobre todo en hogares donde hay gaseros donde hay una mala combustión entonces se puede producir este gas que es un veneno que es tóxico nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente sacar a la víctima de ese lugar que está cerrado ¿se le puede dar de tomar algo? no no es lo más conveniente por ejemplo si nosotros llegamos a tiempo los síntomas que va a tener primero si la persona está consciente es un dolor de cabeza muy intenso mareos náuseas puede llegar a vomitar y si ya llegamos en un periodo en el cual esa persona está inconsciente vamos a encontrar que esa persona tiene flacidez en los músculos está bien y está en un estado de inconsciencia entonces a esa persona si está inconsciente no le vamos a dar nada para tomar inmediatamente lo que tenemos que hacer es retirar a esa víctima del lugar del lugar donde se está intoxicando llevarlo al aire libre si es necesario darle respiración asistida o sea hacerle maniobras de reanimación e inmediatamente tenemos que trasladarlo a un centro asistencial repasando lo que vimos ante una intoxicación por monóxido de carbono la víctima puede estar consciente o inconsciente los primeros auxilios en estos casos son apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llevarlo al aire libre darle respiración asistida en caso de que sea necesario y trasladar urgentemente al centro asistencial llegamos al final de la clase de hoy ¿qué? me parece que el señor se está jugando ¿qué señor? el que está ahí hoy en primeros auxilios obstrucción de la vía aérea y reanimación cardiopulmonar básica hola buenos días a todos hoy vamos a hablar de obstrucción de la vía aérea y reanimación o resucitación cardiopulmonar sumario obstrucción de la vía aérea la maniobra de Heimlich reanimación cardiopulmonar básica posición lateral de seguridad bueno acá estamos con el compañero acá Marcelo que sufrió un atragantamiento mientras estaba comiendo bueno cosas que pueden pasar ¿no es cierto? en cualquier lugar nos pueden pasar en una casa en un bar como este ¿y qué causas se les ocurren o se imaginan que pueden causar una obstrucción de la vía aérea por ejemplo? y por ejemplo una moneda que se trae un chico claro una moneda una moneda un chico que está jugando una moneda una bolita ahora ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos una obstrucción de la vía aérea? bueno ante todo tenemos que decir que la obstrucción de la vía aérea puede ser parcial o total ¿cuáles son las características de esto? bueno la persona la víctima que aparece esa obstrucción parcial va a tener algún tipo de ruido respiratorio ese sonido a nosotros nos indica que por lo menos el aire está entrando y saliendo a lo mejor en poca cantidad ¿y en la obstrucción total cuál es la diferencia? muy simple esa persona no va a poder hablar ni vamos a sentir ruidos respiratorios y un signo muy característico que es universal de la obstrucción total de la vía aérea es que la víctima por lo general suele llevarse las manos así al cuello como que se agarra el cuello ¿cuándo y cómo vamos a actuar ante una obstrucción parcial y una obstrucción total? esta persona seguro la persona que tenga esta obstrucción parcial va a tener un mecanismo reflejo de la tos va a empezar a toser entonces ahí nosotros no vamos a interferir con ese acceso de tos entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estimularla no golpeándola estimularla decirle vamos tosé dale dale quédate tranquilo tranquilizar a la persona tranquilizar a la víctima y hacer que tose ¿por qué? porque con un acceso de tos a lo mejor fuerte violento puede eliminar el cuerpo extraño que tiene en la garganta y ¿cómo y cuándo vamos a actuar ante una persona que tiene una obstrucción total de la vida aérea? bueno ahí ya nos vamos a dar más cuenta la persona se va a empezar a poner a su lado e inclusive puede llegar a perder la conciencia se va a tomar las manos en el cuello y no vamos a sentir ruidos respiratorios entonces ahí es donde vamos a empezar a actuar con lo que se llama maniobra de Hemlich o compresiones sub-diafragmáticas ¿qué son las compresiones sub-diafragmáticas? bueno por lo general este tipo de maniobras se hacen haciendo una compresión en el abdomen por debajo del diafragma ¿y qué es el diafragma? bueno el diafragma es el principal músculo respiratorio y es lo que divide el abdomen del tórax entonces nosotros haciendo una compresión por debajo del diafragma lo que hacemos es que el diafragma se eleve y mediante un mecanismo de presión hacemos que el objeto que esté atragantado lo expulse soy Cecilia tengo 28 años tengo dos hijas soy Romina soy profesora de inglés yo soy Ovaldo Mario Tartarini vivo en Moreno mi nombre es Luciano tengo 18 años siempre en la escuela pasa algo alguien se golpea se caen se cortan yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mi o que le pasó a algún compañero y no supe que hacer me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos soy Juan tengo 34 años soy chofer de línea mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez que siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar uno con cero conocimiento de esto se siente impotente ante una situación de 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 esa característica saber nunca como te podré decir nunca está de más todos deberíamos estar preparados para para algún evento que quizás podría ocurrir o que a lo mejor no ocurra nunca pero pero estar preparado para ese momento y ahora vamos a ver más la maniobra como la describió GEMMICH que es una maniobra en adultos que están conscientes Alfredo te pido por favor que vengas para acá Alfredo va a ser de víctima y dijimos el signo universal de asfixia ¿cuál es? tomarse el cuello ante todo muy importante esto porque muchas veces en muchos cursos o en muchos lugares se dice vayamos por detrás y hagámosle esto a la persona ¿no es cierto? esta maniobra para sacar los brazos no esto está mal no podemos ir de atrás violentamente sin decir nada y hacerle esto para sacar de los brazos las manos que él tiene en el cuello tenemos que ante todo abordar a la víctima como vimos siempre de frente y decirle quedate tranquilo yo te voy a ayudar sé hacer maniobras de primeros auxilios entonces esa persona sola va a sacar los brazos sacate los brazos de la garganta entonces ahora sí nosotros vamos a hacer la maniobra rodeamos a la víctima por detrás y colocamos una mano hacemos un puño y la parte del dedo pulgar la apoyamos en la boca al estómago ¿cómo hacemos? medimos rápidamente entre el ombligo y donde empieza el esternón ponemos un puño siempre en la mitad y con la otra mano envolvemos ese puño de esta manera ¿y qué es lo que hacemos? hacemos 10 compresiones hacia atrás y hacia arriba o sea la maniobra es esta hacia atrás y hacia arriba así de esta manera y tenemos que hacer una fuerza tal como para levantarlo del piso ¿por qué? y porque imagínense tenemos más o menos la misma contextura a mí me va a costar hacer esta maniobra con la fuerza necesaria como para desostruir el objeto que está causando la asfixia y cuidado siempre en la línea media siempre la fuerza en este eje longitudinal ¿por qué? porque si nosotros hacemos la fuerza mal la hacemos para un costado o para el otro podemos también lesionar estructuras internas repasando lo que vimos la maniobra de Heimlich es una técnica de emergencia para prevenir la asfixia cuando existe obstrucción total de la vía aérea de una persona en adultos conscientes se debe rodear a la víctima por detrás y pasar los brazos a su alrededor una mano se empuña y se coloca contra el abdomen de la persona sobre el ombligo y por debajo del apófisis y foides la otra mano se ubica sobre la mano empuñada y ambas se llevan bruscamente hacia arriba y adentro del abdomen presionar 10 veces con fuerza como para levantar a la persona del suelo a menos que el objeto que causa la obstrucción sea expulsado antes la maniobra de Heimlich en lactantes y bebés no lo vamos a hacer subida fragmática esta es una de las variantes si nosotros hacemos compresión en el abdomen en un lactante o en un bebé podemos dañar severamente estructuras internas en los órganos internos por eso en los bebés y lactantes las vamos a hacer las maniobras en el tórax en la espalda ¿de qué manera? bueno montamos al niño boca arriba sobre nuestro antebrazo le tomamos la cabecita con una mano nos sentamos y apoyamos el antebrazo sobre el muslo nuestro y hacemos 5 compresiones rápidas hacia abajo ¿dónde? en la mitad del esternón el esternón es este hueso que tenemos en la mitad del pecho y la otra forma que tenemos de hacerlo la maniobra es con el niño boca abajo también lo tomamos de la cabecita ¿y qué hacemos? con el talón de nuestra mano la mano que nos queda libre con el talón de la mano es esto con el talón de la mano entre medio de las dos paletitas las dos escápulas hacemos lo que se llama el golpe interescapular entonces ¿qué hacemos? hacemos 5 golpecitos rápidos hacia abajo ante todo primero que todo ante todo esto nosotros miramos abrimos la vía aérea del bebé y nos fijamos si el objeto está incrustado y si creemos que lo podemos sacar lo sacamos ahora si no estamos seguros del todo no intentemos nada no intentemos ¿por qué? porque lo vamos a meter mucho más profundo entonces si eso lo incrustamos y lo metemos mucho más profundo mucho más adentro es muy peligroso vamos ahora a ver qué hacemos con los niños maniobra de Hemlich en niños que están conscientes todavía ante esto tratar de que el niño esté de pie o sentado y nosotros lo vamos a rodear por detrás pero tenemos que fijarnos que tenemos una desproporción física ¿no es cierto? nosotros por ejemplo una persona estándar un metro setentro un metro ochenta va a tener que estar posicionado de esta manera para hacerle la maniobra al niño acá sí vamos a empezar a hacer las maniobras la compresión subiofragmática entonces va a ser una posición incómoda ¿qué tenemos que hacer? o sentarnos nosotros o arrodillarnos por detrás para quedar más o menos a un mismo nivel o una misma estatura o poner al niño arriba de un cajón o de una silla la fuerza que tenemos que hacer tiene que ser una fuerza pero no tanta como para levantar al niño del piso porque si hacemos una fuerza muy violenta lo que nos va a pasar o lo que podemos llegar a hacer es provocar alguna lesión de los órganos internos también repasando lo que vimos en el caso de que la víctima sea un bebé el auxiliador debe ponerlo boca arriba colocarle dos dedos en la mitad del esternón y proporcionarle cinco compresiones rápidas hacia abajo si la víctima es un niño puede ser necesario arrodillarse para realizar la maniobra efectiva me llamo Cecilia tengo 28 años soy casada tengo dos hijas Carolina de 6 Valentina de 3 vivo en Parque Chacabuco trabajo en una camisería artesanal en costura me dedico a hacer los cuellos y los puños de camisas de hombre a medida mayormente todo el día estoy trabajando y después retiro a mis hijas del jardín y venimos para casa ser mamá disfrutás el día a día no sé vas creciendo con ellas día a día disfruto todo las morisquetas llevarlas al jardín me encanta compartir un desayuno en el curso de primeros auxilios a mí me gusta porque estoy aprendiendo mucho por ahí me ha pasado que mi hija se haya quemado con la hornalla o que se haya caído en una bañera a veces vienen chicos del jardín que invitamos a jugar que se puedan lastimar tomar el pulso o sea en sí todo aprendí porque no sabía nada ¿qué pasa cuando ese grado de asfixia llegó a un punto tal que la persona al no tener intercambio gaseoso al no llegar sangre oxigenada al cerebro entra en un estado de inconsciencia para esto tenemos que hacer la maniobra de Hemlich en personas inconscientes ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer? primero colocar a esta víctima posicionarla bien en el piso ahí vamos a hacer la maniobra de permeabilización de la vía aérea ¿en qué consiste? mano en la frente hiperextendemos el cuello y dos dedos en el mentón hiperextendemos el cuello si vemos el objeto que lo está obstruyendo y creemos que lo podemos agarrar lo sacamos una vez colocada la víctima recostada en el suelo boca arriba nosotros nos ponemos encima de la víctima como aborcajadas aborcajadas de la mitad del cuerpo ahí ¿qué hacemos? con los brazos estirados la otra mano entrecruzamos los dedos y hacemos la fuerza en este caso para abajo y para arriba repasando si la persona está inconsciente o existe desproporción física entre la víctima y el auxiliador la maniobra de Hemlich se debe realizar colocando a la persona de espaldas en el suelo el auxiliador se coloca encima y ahorcajadas con los brazos extendidos el talón de la mano se ubica contra el abdomen de la víctima sobre el ombligo y bajo la apófisis y foides la otra mano se ubica sobre la primera y ambas comprimen bruscamente el abdomen hacia abajo y arriba teniendo cuidado de dirigir la compresión sobre la línea media esto se repite 10 veces a menos que el objeto que causa la obstrucción se ha expulsado antes la otra situación es en las embarazadas vení por favor supongamos que ella está embarazada nosotros vamos a hacer las compresiones en el abdomen subidas fragmáticas no, nunca nunca porque podemos ocasionar un daño terrible entonces las compresiones en este caso las vamos a hacer sobre el tórax entonces más o menos en la mitad del tórax lo que hacemos es la rodeamos por detrás y colocamos un puño el puño igual que como hacíamos la maniobra para los adultos el puño y con el dedo pulgar en la mitad del pecho la mitad del hueso esternón colocamos un puño con la otra mano rodeamos el puño y hacemos la fuerza sobre el tórax ¿por qué hacemos esto? y hacemos esto porque no podemos hacerlo sobre la goma sería peligrosísimo entonces la maniobra la hacemos hundiendo el tórax para que esa presión que estamos ejerciendo en el tórax haga que se expulse el cuerpo extraño el objeto que tenemos que nos está provocando la asfixia lo que no se debe hacer en caso de obstrucción de la vida no se debe intentar retirar a un cuerpo extraño de la vida aérea si el auxiliador no alcanza a verlo en mujeres embarazadas las compresiones no se deben realizar en el abdomen sino en el tórax haciendo presión sobre el esternón ahora vamos a hablar de una parte importante de este curso que es la reanimación cardiopulmonar o la resucitación cardiopulmonar y vamos a ver por qué se llega o cómo se llega a que tengamos que hacer una reanimación cardiopulmonar el infarto de miocardio o ataque cardíaco ¿qué es? es cuando se obstruye alguna de las arterias coronarias que irrigan el corazón si alguna de esas arterias se obstruye en algún punto todo el territorio que viene por debajo de esa obstrucción no llega sangre y no llega oxígeno por lo tanto toda esa zona del corazón toda esa parte del corazón sufre una isquemia la isquemia es que no le llega oxígeno ¿está bien? ¿qué es lo que pasa si esa zona del corazón muere? o esa zona del corazón queda isquémica se puede llegar a generar un paro cardiorrespiratorio ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? bueno es el cese de la actividad pulmonar y de la actividad cardíaca de la actividad mecánica cardíaca el corazón es una bomba se contrae sale sangre entonces no vamos a tener más actividad mecánica cardíaca eso es el paro cardiorrespiratorio hoy en primeros auxilios obstrucción de la vía aérea y reanimación cardiopulmonar básica entonces ahora acá con este maniquí con este muchacho que acá se los presento vamos a ensayar un poco la parte práctica de todo esto recordemos un poquito cómo eran los pasos la seguridad de la escena la verificación del estado de conciencia siempre acá lo tenemos para ensayarlo abordamos a la persona de frente señor ¿me escucha? ¿qué le pasa? ¿se siente bien? le hablamos si estamos solos llamamos nosotros al servicio de emergencias si hay gente curiosos ¿cómo vamos a hacer? siempre involucramos a una persona vos llamá al 107 y decíle que hay una persona inconsciente en la calle Felipe Vallese 776 y volvé y decime qué te dijeron es importante ese punto ¿por qué? porque a lo mejor esa persona tenía muchas ganas de colaborar pero se asustó se fue y nunca más volvió entonces nosotros vamos a estar haciendo estas maniobras de reanimación ¿hasta cuándo? la activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano en Argentina el número de emergencias nacional es el 107 la persona encargada de comunicarse debe informar con tranquilidad qué ocurre dónde ha sucedido cuándo ha sucedido cómo ha sucedido el número de accidentados quién llama y número de teléfono desde el cual se realiza la llamada vamos a posicionar a la víctima a lo mejor puede ser que esta víctima esté de costado o tenga una pierna por encima de la otra entonces vamos a ponerla bien acostada en el piso y vamos a hacer lo siguiente vamos a permeabilizar la vía aérea ¿cómo hacemos? bueno como dijimos antes mano en la frente dos dedos en el mentón y perextendemos el cuello de esta manera entonces entreabrimos la boca y de esta manera ¿por qué hacemos esto? porque recuerden que la base de la lengua en todas las personas inconscientes la lengua es la principal causa de obstrucción de la vía aérea entreabrimos la boca si tiene algún cuerpo extraño y algún objeto extraño ¿lo sacamos? si podemos intentamos sacarlo o sea no intentamos si creemos que lo podemos sacar lo sacamos en esta posición no con la cabeza como estaba en esta posición con el cuello hiper extendido hacemos el mes que era el mes miro escucho y siento entonces acercamos nuestra cara así y miramos si el tórax se expande si el pecho se infla escuchamos si esa persona está respirando o no y sentimos el aliento de esa respiración en nuestra cara si esa persona no respira ¿qué hacemos? hacemos dos insuflaciones o ventilaciones de rescate entonces siempre con el con el cuello en hiperextensión le vamos a dar dos insuflaciones de rescate ¿cómo hacemos? con la mano que estamos apoyando en la frente con los dos dedos con el pulgar y el índice tapamos la nariz para evitar que haya una fuga de aire y sellamos nuestra boca con la boca de la víctima y le damos dos insuflaciones ¿ven como el tórax se expande? bueno si yo quisiera hacer esto de esta manera con el cuello normal con la persona acostada normal miren lo que pasa nada recuerden eso recuerden siempre hacer esta maniobra de hiperextensión entonces dimos las dos ventilaciones de rescate ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? bueno verificamos el pulso de esta persona en este caso el pulso ¿dónde lo vamos a tomar? a tomar perdón a nivel central el pulso carotidio entonces ubicamos en la línea media siempre tomemos puntos de referencia para que se usara más fácil todo esto la nuez de Adán el centro del cuello entonces tomamos como ese punto de referencia dos o tres centímetros para ambos lados con dos dedos tomamos el pulso central o carotidio ¿qué vamos a hacer si esa persona no tiene pulso? bueno vamos a empezar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar vamos a empezar con las compresiones torácicas recordemos el concepto de la reanimación cardiopulmonar básica es un intento por restablecer la circulación y la respiración mediante el masaje del tórax entonces tengamos en cuenta que la persona tiene ropa y debemos hacerlo levantarle la ropa o desabrocharle la ropa no sobre las prendas ¿por qué? y porque se va a amortiguar mucho el masaje que nosotros vamos a hacer y aparte para poder ubicarnos nosotros anatómicamente en esa persona ¿dónde tenemos que posicionar nuestras manos para hacer el masaje? entonces tomamos el reborde de las costillas seguimos el reborde de las costillas hacia el centro donde está el apófisis xifoides que es donde termina este hueso que está en el medio del pecho que es el hueso del esternón colocamos dos dedos dos traveses de dedo y al lado paralelo colocamos el talón de la mano esto más o menos es a la altura de las tetillas si trazamos una línea así a la altura de las tetillas y más o menos ahí ponemos el talón de la mano es exactamente lo mismo ¿qué hacemos después? nos posicionamos bien nosotros aumentamos nuestra base de sustentación nos abrimos bien así de piernas una rodilla a la altura del hombro la otra rodilla acá a la altura de la cintura de la persona una vez que ubicamos el lugar ¿qué hacemos? apoyamos el talón de una de las manos entrelazamos los dedos con la otra mano y nos vamos hacia adelante ¿por qué es importante esto? porque así nosotros nos vamos a cansar menos si nosotros tenemos una mala posición para hacer el masaje vamos a aguantar mucho menos en el tiempo vamos a tener mucha menos resistencia entonces los hombros rectos perpendiculares a las manos y los codos bien extendidos bien trabados ahí y nos ponemos como sacando cola como si estuviera sacando cola ¿por qué? para repartir la fuerza y utilizar todo el peso de nuestro tren superior o sea todo el torso nuestro en beneficio nuestro ahí empezamos con los masajes ¿a qué ritmo lo vamos a hacer? a un ritmo que simulemos una frecuencia cardíaca de 100 por minuto ¿cuántas compresiones vamos a hacer? vamos a hacer 30 compresiones una vez que terminamos hacer las 30 compresiones hacemos 2 ventilaciones ¿y esto cuántas veces lo vamos a hacer? lo vamos a hacer 5 veces entonces nosotros terminamos ese ciclo ¿y qué hacemos? volvemos a rechequear todo otra vez entonces 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones forman una serie entonces comenzamos con los masajes 5 veces de 30 a 2 30 compresiones 2 ventilaciones repasando lo que vimos para realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica se debe colocar a la víctima acostada boca arriba sobre una superficie dura y firme los pasos a seguir son determinar si respira realizando la apertura de la vía aérea mediante la maniobra de hiperextensión del cuello evaluar entre 5 y 10 segundos la presencia o ausencia de respiración normal si el pecho de la víctima no se mueve se le debe dar respiración de boca a boca luego evaluar durante 10 segundos si presenta pulso en el caso de no tener pulso se debe comenzar con las compresiones torácicas a un ritmo de 100 por minuto cada 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones volver a chequear si la víctima ventila y si tiene pulso continuar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que la persona se recupere o hasta que llegue la ayuda médica si la persona respira tiene pulso y permanece inconsciente se la debe colocar en posición de recuperación ahora vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar en niños en niños de 1 a 8 años ahora vamos a ver que hay algunas diferencias pero el concepto general es el mismo nosotros vamos a suplir la función de bomba del corazón haciendo el masaje en el pecho en el tórax si nosotros encontramos al niño inconsciente y estamos solos antes de ir a llamar al número de emergencias al 107 vamos a realizar 2 minutos de resucitación o reanimación o sea 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones una vez que hicimos esto llamamos al servicio de emergencias y si no respira le vamos a dar respiración boca a boca también vamos a sellar nuestra boca con la boca del niño y le vamos a dar dos insuflaciones de rescate pero con otra salvedad no vamos a darle el aire que nosotros tengamos en los pulmones como dijimos con los adultos que hacíamos acá le vamos a insuflar el aire que tengamos en la boca o sea que no es mucha la cantidad de aire que hay que insuflarle recuerdan en el adulto cuál era la relación entre las compresiones y las ventilaciones 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones exacto en niños si hay 2 auxiliadores la relación va a ser 15-2 y esto por qué es así porque una de las causas más frecuentes de parada cardiorespiratoria en los niños son las causas respiratorias los niños primero hacen una parada respiratoria una dificultad respiratoria y luego el compromiso cardíaco ahora qué pasa con los bebés los lactantes establecemos estado de inconsciencia pero un chico no podía hablar o no podía respondernos bueno lo estimulamos en la planta de los pies antes dijimos en los adultos y en los niños de 1 a 8 años que nosotros sellábamos nuestra boca con la boca del niño o del adulto en los lactantes es boca nariz boca ¿qué significa? nosotros con nuestra boca vamos dentro de nuestra boca vamos a incluir la boca y la nariz del lactante una pregunta en los lactantes las compresiones son con la mano también? no muy bien esa es otra diferencia sustancial en los lactantes las compresiones son a la altura de las mamilas un poquitito más abajo en el medio del pecho y con dos dedos con dos dedos con el índice y el dedo medio hacemos las compresiones de esta manera tenemos que hacer que el tórax se hunda más o menos un tercio o sea que sea una compresión profunda para nosotros suplir ese mecanismo de bomba del corazón nosotros lo hacemos desde afuera entonces pasemos a limpio en los adultos las compresiones con las dos manos en los niños puede ser con el talón de una de las manos o con las dos y en los lactantes con dos dedos en el centro del pecho repasando lo que vimos para realizar reanimación cardiopulmonar en niños de uno a ocho años primero se debe establecer la inconsciencia tomándolo por los hombros y sacudiéndolo para ver si contesta si el auxiliador se encuentra solo antes de llamar al servicio de emergencias médicas realizar dos minutos de resucitación la apertura de la vía aérea se debe hacer tirando la cabeza hacia atrás y colocando la palma de una de las manos sobre la frente del niño y los dedos índice y medio de la otra mano en el mentón si no respira da respiración de boca a boca las compresiones del tórax se deben hacer con el talón de una o dos manos comprimiendo en el centro del pecho a la altura de las tetillas en menores de un año la respiración de boca a boca se realiza haciendo un sello con los labios alrededor de la boca y la nariz del bebé y soplando dos veces hasta ver que el pecho se eleva si no respira se debe comenzar con las compresiones hasta la llegada del servicio de emergencias médicas hasta cuándo se debe continuar en las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que la persona se recupere hasta la llegada de la atención médica hasta que el auxiliador no esté en condiciones de continuar hasta que algún otro auxiliador nos reemplace en la maniobra hoy en primeros auxilios obstrucción de la vía aérea y reanimación cardiopulmonar básica y ahora por último vamos a ver qué hacemos con una persona que estuvimos reanimándola y recuperó el pulso y recuperó su respiración bueno la vamos a poner en posición lateral de seguridad ¿para qué? y para evitar el atragantamiento y la aspiración de vómito entonces es muy importante aprender bien esta maniobra porque nos puede ser muy útil una vez que terminamos de hacer la reanimación cardiopulmonar de una persona la posición lateral de seguridad o posición de recuperación previene la aspiración de contenido gástrico en víctimas inconscientes los pasos a seguir para lograr una posición correcta son 1. colocar a la persona tumbada boca arriba 2. flexionarle el brazo del lado interno para formar un ángulo recto con su cuerpo 3. con la pierna del lado interno recta se flexiona la pierna del lado externo hasta formar un ángulo con el cuerpo 4. girar el cuerpo de la persona hasta que quede de costado 5. quinto y último paso colocar el dorso de la mano del lado externo bajo la mejilla hoy en primeros auxilios accidentología vial la idea es trasladar todo este tipo de conocimientos sobre todo para hacer prevención este es un curso de primeros auxilios pero por lo menos yo tengo el concepto de que los primeros auxilios o el primer auxilio en un accidente de tránsito o en este caso en accidentología vial es la prevención según la organización mundial de la salud la OMS en el mundo es la principal causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 19 años los accidentes de tránsito es la tercera causa de muerte en el grupo etario o sea desde los 30 a los 44 años fíjense la cantidad de vidas que se pierden la tercera causa de muerte en el mundo miles de personas mueren por día millones de personas mueren por año y muchas millones de personas en todo el mundo quedan con secuelas pero cuáles son las causas cuáles podemos hablar de que son las causas de los accidentes de tránsito bueno en primer lugar vamos a nombrar el factor humano ¿como qué por ejemplo? bueno como tenemos acá el cansancio conducir cansado manejar a una velocidad inadecuada cambiar de carril sin su respectiva señalización exacto si nosotros vamos a sobrepasar un auto tenemos que avisarle al auto que vamos a sobrepasar y sobrepasar siempre por la izquierda importantísimo el uso de la telefonía celular todos errores humanos ¿cuánta gente vemos que va conduciendo o paran un semáforo y va enviando mensajes de texto? ni hablar de ingesta de bebidas alcohólicas ¿no es cierto? para conducir no se puede haber tomado antes también tenemos el factor mecánico como causa de accidentes ¿qué puede ser? las condiciones mecánicas del vehículo chequear que tenga que esté en buen estado los neumáticos la suspensión la dirección o que no tenga luces ¿eh? los frenos también exacto los frenos el estado de los frenos es fundamental y también existe dentro del contexto de lo que es los accidentes el factor ambiental el factor ambiental involucra el clima y la infraestructura de los caminos el estado de las rutas de las calles ¿y qué involucra el clima? la lluvia la neblina la lluvia la neblina muy bien o sea muchos factores pero contra todo preconcepto social que hay la principal causa de accidentes de tránsito sigue siendo el factor humano ¿por qué? porque la mayoría o una gran mayoría de los accidentes de tránsito ocurren en días soleados de día lugares donde hay semáforos y lugares donde hay buenos caminos ¿qué significa esto? que hay un desapego total y absoluto a las normas y a las reglas de tránsito entonces es responsabilidad de nosotros como ciudadanos respetar las normas de tránsito y también es nuestra obligación y nuestro deber hacer que otros la respeten repasando lo que vimos el factor humano representa una de las mayores causas de accidentes de tránsito efectos de este factor son por ejemplo el cansancio manejar a una velocidad inadecuada el uso del teléfono celular o la ingesta de bebidas alcohólicas también las malas condiciones mecánicas del vehículo climáticas o de infraestructura de los caminos acentúan la posibilidad de sufrir un accidente y vamos a hablar de la velocidad al conducir tanto las velocidades máximas como las velocidades mínimas una velocidad inadecuada puede hacer que generemos accidentes y es uno de los principales factores de muerte por accidentes de tránsito sobre todo el exceso de velocidad nosotros tenemos una ley vigente desde el año 95 que nos indica que velocidades máximas se deben aplicar en determinadas zonas para cada tipo de vehículo hay una velocidad máxima y de acuerdo a la vía por la que tiene que circular por ejemplo en calles en regiones urbanas el máximo permitido es de 40 km por hora en avenidas de 60 km por hora en autos y en motocicletas en rutas 110 y en autopistas hasta 130 ese es el máximo algunos otros tipos de vehículos como por ejemplo los vehículos de transporte son 90 km por hora en ruta en ruta exactamente entonces las velocidades máximas están adaptadas de acuerdo al lugar donde transitemos pero también tenemos que hablar de la velocidad precaucional ¿qué significa esto? bueno tenemos que ser conscientes y adaptarnos a las circunstancias al entorno mientras estamos conduciendo un vehículo por ejemplo nosotros tenemos como máxima en una calle en un barrio 40 km por hora pero supongamos que vemos que hay chicos o que hay una persona que está intentando cruzar por ejemplo la vereda hacia la calle vamos a seguir a 40 no es una velocidad inadecuada entonces debemos disminuir la velocidad ante ese tipo de peligros eso ya velocidad precaucional entonces tenemos que tener cuidado de todo ese tipo de cosas y hacerlo responsablemente prestando mucha atención cuando manejamos no distraernos porque nos podemos perder de este tipo de cosas o sea tenemos esas medidas de prevención que todos deberíamos saber soy Juan tengo 34 años soy chofer de línea soy Romina soy profesora de inglés yo soy Osvaldo Mario Tartarini vivo en Moreno soy Cecilia tengo 28 años tengo dos hijas fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios en caso de accidentes la contención necesaria mi nombre es Santiago tengo 26 años soy bombero mi nombre es Luciano tengo 18 años me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos mi nombre es Alfredo Tomás Gutiérrez que siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar soy un luchador de la vida es el lo que me sale en el momento trato de hacerlo lo que no sé lo aprendo mirando me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté cuando esté trabajando si uno tiene conocimientos de primeros auxilios puede en algunas situaciones extremas dentro de su familia dar una mano bastante importante vamos a hablar ahora de el uso del cinturón de seguridad para eso tenemos que hablar un poquito de algunas leyes físicas por ejemplo de la inercia ¿qué es la inercia? es la tendencia de un cuerpo a seguir en movimiento ¿está bien? entonces cuando un cuerpo sufre una desaceleración brusca esa transferencia de fuerza hacia ese cuerpo hace que aumente su peso entonces por ejemplo si nosotros vamos a una velocidad de 36 o 40 kilómetros por hora dentro de un vehículo y hay una persona que más o menos tiene un peso estándar de 70 kilos esa transferencia de fuerza va a hacer que el peso de esa persona sea más o menos de 700 kilos se multiplica por 10 entonces ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? dentro del vehículo va a haber tres impactos el primero es el impacto en sí del vehículo cuando sufre una desaceleración brusca cuando choca el segundo impacto es las vísceras todos nuestros órganos internos chocan contra la pared del tórax y contra la pared del abdomen y el tercero es que salgamos eyectados por el parabrisas o salgamos fuera del vehículo ¿por qué debemos usar cinturón de seguridad? para evitar esto porque el cinturón de seguridad la fuerza de esa inercia la absorbe e impide que nosotros salgamos despedidos hacia adelante hay estudios que demostraron que es cinco veces más factible que una persona encuentre la muerte si sale despedida del auto entonces por todo ese tipo de cosas es por las cuales debemos utilizar un cinturón de seguridad el cinturón de seguridad nos salva la vida vamos a ver cómo se utiliza el cinturón de seguridad primero regular el asiento ni bien nos subimos al vehículo ajustar el cinturón los cinturones en todos los autos hoy en día son cinturones de tres puntos tienen un anclaje a la altura del hombro en los paneles que son inclusive regulables en altura y la banda del hombro va por sobre el centro del hombro supongamos que vamos de acompañantes tomamos el cinturón de seguridad lo pasamos por arriba del hombro por encima de la clavícula y cruzando la altura del esternón o sea así como una bandolera los correajes de la cintura van debajo del abdomen y cruzando las caderas importantísimo en las mujeres embarazadas la correa va a la altura de la pelvis y la diagonal debe pasar entre los senos en las mujeres embarazadas y en las mujeres en general la diagonal por el medio de los senos nunca por arriba de la panza siempre por debajo porque si no puede ocasionar lesiones gravísimas verificar que el cinturón quede correctamente bloqueado ¿qué significa esto? prueben cuando se ponen el cinturón la correa que va en diagonal prueben de tensarla para probar que el cinturón está funcionando bien lo que no hay que hacer no utilizar el cinturón debajo de brazo ya que aumenta la posibilidad de sufrir lesiones en el cuello cabeza hígado y vaso y aumenta la presión sobre las costillas en el momento de shock no dejar holgado el cinturón ya que si no está bien ajustado en el momento de un choque el viajero se verá lanzado contra el volante y restará efectividad al airbag no poner el cinturón de seguridad sobre el estómago las mujeres embarazadas no deben sentarse en asientos que estén protegidos con airbag los niños no deben ir sobre las rodillas del conductor o de otro pasajero no compartir el mismo cinturón de seguridad con otra persona hoy en primeros auxilios accidentología vial el complemento importante de los cinturones ¿cuál es? los apoyo a cabezas es un elemento importantísimo que no deben faltar en ningún vehículo ni en asientos de adelante ni en asientos de atrás porque nosotros nos vamos hacia adelante y después rápidamente por esa desaceleración sufrimos un movimiento de latigazo hacia atrás el apoyo a cabeza previene lesiones de la columna cervical o lesiones aún más graves y otro complemento muy importante que no todos los vehículos lo tienen pero que deberían tenerlo es la bolsa de aire o airbag que es una bolsa de aire que se infla cuando el vehículo colisiona y automáticamente se activa eso ¿para qué nos sirve esto? para evitar lesiones de la columna entonces complementos de cinturón de seguridad el apoyo a cabeza y el airbag si nosotros no tenemos puestos cinturones de seguridad y vamos a un auto super moderno que tiene airbag no sirve de nada al contrario puede provocar otro tipo de lesiones aún más graves otra cosa muy importante también muy importante es qué hacer con los menores cuántas veces vemos niños en el asiento de adelante los niños menores de 12 años siempre en el asiento trasero del automóvil y personas mayores pero que tengan menos de un metro veinte también porque adelante pueden sufrir otro tipo de impacto ¿está bien? entonces siempre deben ir en el asiento de atrás y los bebés y chicos chiquitos en sillas especiales los bebés desde su primer viaje en auto hasta que más o menos tienen un año de vida más o menos hasta que pesan 12, 13 kilos tienen que ir en sillas especiales adaptadas pero en contra del sentido de la marcha ¿qué significa esto? mirando hacia atrás después ya los niños pueden ir en sillas también adaptadas pero ya en el sentido de la marcha puede pasar que tengamos un chico de 10 años y que no tenga esta altura lo que existen es algún tipo de cojinetes o sillitas adaptables que hacen que el niño se eleve por sobre el asiento y se pueda colocar tranquilamente siempre en el asiento de atrás el cinturón de tres puntos entonces la idea de todo esto es que nosotros hagamos prevención el primer auxilio como dijimos antes es la prevención y otra cosa muy importante que no dijimos hasta acá es el uso del casco en la gente que conduce motocicletas hay que utilizar casco el casco también salva vidas igual que el cinturón de seguridad el casco salva vidas repasando para colocar correctamente el cinturón de seguridad se debe uno regular el asiento dos ajustar el cinturón de tres puntos poniendo la banda del hombro por sobre el centro del hombro por encima de la clavícula y cruzando a la altura del esternón los correajes de cintura deben colocarse debajo del abdomen y cruzando las caderas las mujeres embarazadas también deben utilizar siempre el cinturón de seguridad acomodando la correa lo más bajo posible a la altura de la pelvis evitando toda presión sobre el vientre la banda diagonal debe pasar entre los dos senos tres verificar que al enganchar el cinturón quede correctamente bloqueado los menores de 12 años o las personas mayores de altura inferior a un metro 20 deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros los bebés y niños más chiquitos en sillas infantiles tema importante ¿no es cierto? el alcohol cuando vamos a conducir yo soy de la idea de cero alcohol por ejemplo en las personas que manejamos un vehículo existe una tolerancia hasta de 0,5 gramos por litro de sangre es lo máximo tolerado en la Argentina ya con 0,25 en sangre empezamos a tener síntomas por ejemplo ¿qué síntomas podemos tener? una sensación de falsa euforia una sensación de sueño somnolencia podemos llegar a tener reducción de la visión y de la capacidad de reacción los reflejos se reducen ya desde 0,25 gramos por litro de sangre empezamos a tener disminución de los reflejos y otra cosa importante los conductores de motocicletas el máximo tolerado es 0,2 gramos por litro y conductores profesionales 0 gramos y otra causa muy frecuente de accidentes de tránsito también hoy en día es el uso de dispositivos por ejemplo de teléfonos celulares entonces está totalmente prohibido conducir utilizando un teléfono celular por eso esto lo damos en este curso de primeros auxilios porque vamos a hacer hincapié en la prevención repasando lo que vimos el límite tolerable de alcohol al conducir es de 0,5 gramos por litro de sangre sin embargo los síntomas del consumo comienzan con solo 0,25 gramos algunos de ellos son reducción de la capacidad de reacción o reflejos disminución drástica de la visión y sueño el uso de teléfonos celulares no está permitido ya que acentúa de manera elevada las causas de distracción de todo conductor mi nombre es Juan tengo 34 años soy chofer de línea tengo una nena de 8 años que se llama Daniela yo creo que mi trabajo lo trato de hacer lo mejor posible siempre quise estar en algo que me reivindique como persona me interesó hacer un curso de primeros auxilios por el trabajo de desarrollo que puede suceder cualquier accidente si me pasó una vez el tener un primer auxilio o sea pero que sin experiencia el no saber y cometí muchos errores el colectivo es mi mundo acá acá estoy yo acá es donde vivo más que en mi casa ¿qué vamos a hacer si nos toca vivir una situación de un accidente de tránsito? ¿qué vamos a hacer realmente en un primer auxilio? la seguridad de la escena muy bien ante todo ver que la escena sea segura nosotros nos vamos a meter en el medio de dos autos que colisionaron y que de repente a lo mejor está perdiendo combustible y que una chispa puede hacer que ese auto se prenda fuego nos vamos a meter nosotros a querer sacar a una víctima no llamar al sistema de emergencia exactamente ¿qué número? 107 muy bien vamos a llamar al sistema de emergencia y vamos a llamar también a los bomberos al personal de seguridad nosotros vamos a hacer que se genere la seguridad de la escena cumplamos las premisas de los primeros auxilios para eso desde la clase número uno estamos insistiendo con esto ante todo su seguridad nadie les va a poder decir nada si ustedes no fueron y quisieron sacar a una persona de dentro de un auto porque no es tarea de ustedes eso lo hace personal de bomberos personal de búsqueda y rescate personal especializado ¿por qué? y porque podemos generar un daño aún mayor del que ya está hecho la activación del servicio de emergencias médicas se realiza llamando al número de emergencias de la localidad en cuestión para lo cual es importante haberlo averiguado con anterioridad y tenerlo a mano en Argentina el número de emergencias nacional es el 107 la persona encargada de comunicarse debe informar con tranquilidad ¿qué ocurre? ¿dónde ha sucedido? ¿cuándo ha sucedido? ¿cómo ha sucedido? el número de accidentados ¿quién llama? y número de teléfono desde el cual se realiza la llamada si una persona está sangrando salió del vehículo por sus propios medios y nosotros queremos ayudar bueno, ante todo primero que la escena sea segura y después tranquilizar a esa persona esa persona está sangrando ¿qué podemos hacer? con presión directa claro, con presión directa pero siempre teniendo precaución de nosotros nuestra bioseguridad si nosotros queremos ayudar podemos hacerlo tenemos los conocimientos adquirimos los conocimientos como para hacer un primer auxilio pero en una víctima que ya está fuera del auto o fuera del vehículo que está nerviosa la tranquilizamos si tiene una fractura bueno sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que tomar los pulsos podemos llegar a inmovilizar rápidamente pero lo primero que tenemos que hacer en un accidente de tráfico es llamar al servicio de emergencias es lo primero que tenemos que hacer ¿por qué? porque nosotros los médicos en medicina en emergencias hablamos de lo que se llama la hora de oro todo lo que no se haga en esa hora después es muy difícil que podamos volver atrás entonces si nosotros rápidamente nos llega esa persona o yo voy como médico a hacer un servicio de 107 y veo la escena y veo qué es lo que está pasando y llegué rápido porque alguien se dio cuenta y alguien se avivó de que tiene que llamar rápido al 107 es mucho mejor que si llegó 40 minutos después ¿no es cierto? bueno entonces lo primero que tienen que hacer y lo más importante que tienen que hacer en primeros auxilios es llamar al servicio de emergencias si las personas están fuera del vehículo y demás hacer el primer auxilio que ustedes ya aprendieron a hacer y si no solo con eso tienen que quedarse con su conciencia tranquila repasando en caso de producirse un accidente de tránsito los primeros auxilios son conservar la tranquilidad llamar al servicio de emergencias médicas para activar la llegada de una ambulancia en el menor tiempo posible promover que se genere la seguridad de la escena llamando al personal especializado como policía o bomberos no mover al accidentado a menos que sea estrictamente necesario en ese caso recordar que se debe hacer manteniendo alineada la columna vertebral